El año pasado elaboramos un mural, el Fortín Los Morteros, que fue colocado al frente de la rotonda, al frente de la Yer, y ese fue el primer mural. Terminado ese, la gente tenía intenciones de seguir trabajando, entonces, hablando con la municipalidad, me dijeron que propongamos nosotros un lugar, y bueno, viendo varias opciones, presentamos un proyecto con un lugar y varios dibujos en relación a ese lugar. Reuniéndome con el señor Intendente, él seleccionó un modelo, que es el que estamos haciendo, que es un mural que tiene tres elementos fundamentales, la Pachamama, que es el centro del mural, acompañado de la iglesia Nuestra Señora de la Asunción a la derecha, y a la izquierda el monumento que está al ingresar a Morteros en la parte sur. Bueno, la idea era mostrar tres monumentos importantes que hay en la ciudad, y por supuesto no están los tres sueltos, sino que en una composición los estamos haciendo. En este momento lo que tenemos hecho es la Pachamama, que usamos una técnica de mosaiquismo que se llama trencadis, que es cortar los mosaicos en formas irregulares. En realidad no estamos trabajando mosaicos, sino cerámica de pisos. Y bueno, el trencadis nos permite trabajar en forma pequeña y hacer las sombras y los claros oscuros que tiene la Pachamama. Bueno, esa parte ya está hecha y ahora estamos trabajando, como se ve aquí atrás, con la iglesia, en donde vamos a utilizar un andamento, el andamento es la forma en que se colocan las teselas o las partes del mosaiquismo, un andamento que se llama opus teselatum, que sería colocar las teselas como si fuesen ladrillitos. Entonces, esa va a ser la manera en que vamos a trabajar la iglesia, y el monumento se va a trabajar con el andamento opus regulatum, que es utilizar los cuadraditos, las teselas en forma de cuadraditos, como si fuese un piso, en forma muy regular. Entonces, definimos los tres monumentos en forma diferente, para que se aprecie a la vista también en forma diferente. ¿Ya hay una fecha entonces para la culminación? Mira, yo pienso que la segunda mitad del año no puedo establecer, pero todo depende de la gente que concurra, o sea que también depende del tiempo que se tenga, porque no es una obligación, es algo que se hace cuando uno tiene deseos y ganas de participar, pero veo que hay entusiasmo, interés, si se viene de la forma que se viene, yo creo que más o menos septiembre podría estar octubre, de todas maneras les vamos a avisar. El mural en sí tiene 5 metros por 5 aproximadamente, se coloca en una pared que está en el ferrocarril, ¿en el paso Estación Cultura? Exacto, en ese paseo, en la pared que da a la calle, a la calle, a la doble calle, que une Sarmiento con el boulevard, y bueno, consta de 12 partes, se trabaja en 12 partes diferentes, que luego al colocarlo, obviamente es un rompecabezas, que logramos una pieza general. ¡Gracias!